Hola, soy el profesor Alfredo y en esta lección de cómo aprender a tocar cuatro fácil, rápido y sencillo vamos a hablar acerca de las tonalidades los tonos en la canción, bueno esa canción está en do mayor está en sol, está en fa, está en re menor, está en la menor ¿de dónde sale eso? bien, el tono de una canción viene dado por el acorde más importante alrededor del cual gira la melodía de la canción los acordes pues sabemos que tenemos acordes mayores y acordes menores por lo tanto las canciones pueden estar en un tono mayor o en un tono menor por lo general, el acorde con el que empieza la canción, no siempre es así pero la mayoría de las veces, con el que empieza la canción o el acorde con el que termina la canción es la tónica, es la que marca el tono pero no siempre es necesaria o obligatoriamente así pero muchas veces te puede servir de guía tenemos que tomar en cuenta la escala musical nuevamente la escala musical está compuesta por siete grados vamos a tomar nuevamente el ejemplo de la escala de do la escala de do entonces es do, re, mi, fa, sol, la, si primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado grado, la octava es nuevamente do bien, de do a re hay un tono de re a mi un tono de mi a fa la distancia un semitono de fa a sol un tono de sol a la un tono de la a si un tono y de si a nuevamente do un semitono esa es la distancia en los grados de la escala y esa misma distancia como que si fuera una regla inamovible la vas a ir transportando según la tónica si estamos hablando por ejemplo de re entonces de re a mi hay un tono de mi a fa tiene que haber un tono pero naturalmente de mi a fa hay un semitono ¿cómo se soluciona esto? pues con el sostenido entonces en la escala de re en la tonalidad de re mayor de mi a fa se utiliza fa sostenido de fa sostenido a sol tiene que haber un semitono porque estamos hablando de el tercer y cuarto grado la distancia entre el tercer y cuarto grado hay un semitono de sol a la es un tono de la a si es un tono y de si a do tiene que haber un tono y como tenemos que entre si y do hay naturalmente un semitono ¿cómo se soluciona esto? nuevamente con un sostenido entonces en la escala de re mayor do va sostenido y nuevamente tenemos lo mismo va a aplicar en todas cuando vamos haciendo lo hacemos con mi, con fa, con sol y así sucesivamente dentro de lo que es la tonalidad de una canción los acordes principales son la tónica en este caso vamos a tomar el ejemplo nuevamente de do mayor la tónica es do el otro acorde importante es la cuarta la cuarta o subdominante si tenemos que estamos en do la cuarta o subdominante es a ver do, re, mi, fa es fa ese es el acorde de cuarta el acorde de quinta es sol entonces tenemos como tres acordes básicos en una tonalidad que es tónica subdominante o cuarta y la dominante o quinta otro acorde importante es la modulante el acorde modulante el acorde modulante es la tónica con séptima en este caso si estoy en do do séptima es la modulante que me llama que me invita que me hace atractivo hacia la cuarta hacia la subdominante en este caso fa cuando yo estoy en do y voy a cambiar a fa cuando coloco el do séptima pues ya esta nota me está llamando hacia el acorde de fa lo mismo aplica en las tonalidades menores ¿cuál es la diferencia entonces en los acordes de la tonalidad menor y la tonalidad mayor? que en las tonalidades menores tanto la tónica como la subdominante o cuarta son acordes menores si yo vamos a tomar como ejemplo re re menor re menor es la tónica la cuarta es sol re mi fa sol ahí tenemos la cuarta si estoy trabajando con sol con re menor entonces mi acorde de cuarta o subdominante es sol menor y la quinta la quinta o dominante siempre va a ser mayor en este caso es la la séptima se estila en el cuatro entonces si estamos en la tonalidad de re menor tenemos re menor la modulante la modulante ¿cuál es? la misma tónica pero en séptima la modulante es re séptima que me invita para el cambio a sol menor y luego tenemos la quinta la séptima dentro de la tonalidad mayor hay un grado muy especial que es el sexto grado tomando nuevamente como referencia al do mayor el sexto grado es si tengo do re mi fa sol la la es el sexto grado en la tonalidad de do mayor este grado es menor también es conocido como la tónica relativa o la tónica paralela o también la super dominante es muy común que cuando estemos en una tonalidad mayor tengamos a veces algunos acordes de la tonalidad paralela en este caso de la menor la menor cuáles son los acordes de la menor según los que hemos estado ahorita conversando bueno tengo la tónica la menor la modulante es la séptima que me invita para re menor re menor es la cuarta o subdominante y la quinta que siempre es un acorde mayor es mi toda tonalidad mayor tiene una relativa o una tónica paralela si yo estoy en do mi relativa o la super dominante o la tónica paralela es la menor si estoy en re si estoy en re entonces tengo mi cuarta es sol y mi quinta es la cuál es la paralela si estaba en do con la menor cuando estoy en re mi paralela es si menor cuáles son los acordes de si menor tengo si menor como la tónica la modulante si séptima mi menor es la cuarta y fa séptima es la quinta o la dominante es muy posible que cuando estemos tocando en re mayor tengamos acordes de si menor allí porque muchos compositores juegan con esa posibilidad con ese recurso que es la tónica paralela o relativa si estamos en mi entonces la tónica paralela o la relativa es do sostenido menor porque es sostenido porque si estamos aumentando un tono de do a re y un tono de re a mi del mismo modo cuando estoy de la menor a si menor tenemos un tono y cuando subo de si menor a do menor estoy aumentando es un semitono o medio tono necesito el sostenido para llegar completamente al grado y así sucesivamente tenemos en las otras en las otras tonalidades en fa el relativo es re menor en sol el relativo es mi menor en la el relativo es fa sostenido menor y si estoy en si mayor mi tónica paralela o la relativa es sol sostenido menor tengo que interrumpir la grabación porque estaba pasando una vez bueno esto es lo referente a la tonalidad recuerda que entonces en toda tonalidad tenemos la tónica sea mayor o sea menor tenemos la tónica tenemos la cuarta o subdominante que siempre va a ser mayor o menor según la tónica si la tónica es menor la cuarta o subdominante es menor si la tónica es mayor la cuarta o subdominante también será mayor y la quinta o dominante siempre va a ser mayor y en el caso del instrumento nuestro instrumento que es el cuatro siempre se acostumbra hacer un acorde en séptima también tenemos por supuesto la modulante que es el mismo acorde de la tónica pero con séptima que es la que me modula me invita a cambiar hacia la cuarta espero que te haya gustado que te haya sido de utilidad esta lección recuerda darle me gusta hacerme llegar tus comentarios suscribirte si no estás suscrito y nos vemos en la próxima clase